Ciudad Juárez, Rogelio Loya será quien encabece los trabajos del Frente Amplio y quien será el candidato a presidente municipal. Nosotros tendremos que definir quién será el candidato a síndico porque se lo sigla el PRI. Estamos en ese proceso. Yo estimo ir, estar mañana en Ciudad Juárez para poder atender este tema en particular. Pero hay que ser claros, a Ciudad Juárez hay que quitarle la cruz que le está pesando, la cruz de la corrupción, la cruz de la inseguridad, la cruz del desaseo en el manejo de la administración pública. Aún y cuando esa cruz se quiere acomodar en algunas partes del Estado apoyando candidatos, desviando recursos en beneficio de otros personajes, esa cruz no podemos permitir que pese en el territorio estatal y esa cruz no podemos permitir que siga pesando en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se merece una mejor condición de desarrollo, de crecimiento y no podemos estar nosotros sujetos a que esa cruz siga pesando en este municipio que es la mejor frontera de México. Están motivados, sabemos que es un gran trabajo, Ciudad Juárez no es una plaza fácil para la alianza, pero estoy convencido que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, haremos salida de él.